Como no, un saludazo a mi compa Paco en las cámaras, mi compa Edgar en el audio Algo que se titula el Correo Elite Dog del primer disco, Blog del Barrio Mextape Su compa Nibardo el Bandolero, los ayudantes de California, échele bombón de la tuba Los Ángeles, California, Colonia Huntington Park De ahí les presento un amigo de mi infancia, todo dar Carpeta roja donde quiera, con todos al cien está Su jefita es jalisciense, del pueblo tamazulá Su jefito es duranguense, de las sierras juachumetas De tal palo está la estrella, que Dios me los bendiga Arrancones en arenas, la vida la va a gozar Modelitos y marisquitos, bocanas del 21 Con amigos de confianza, siempre lo verán rolar Como no compadito Y un saludazo pa' la gente de Huntington Park, California Pa' mis camaradas de Victory, o Hesperio, Island Empire Como chingados no Siempre ha chambeado derecho, como lo enseñó su apá Le trae alegría a las fiestas, sencillo y con humildad Agustín anda en Guaraches y también de Hugo Park Compa Omar Le encanta jugar barajas y en casinos lo verán Seguido agarja pa' la Plen y también pa' Las Vegas Responsable en sus quehaceres, con lealtad y dignidad Vámonos compa, yo que dice Ya con esta me despedo, ya me voy a retirar Siempre con un fuerte abrazo, su mano firme estará Por nombre lleva Lisandro, por apodo es Elita Agustín, Número y Llegó Gracias.